¿En serio, papi? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste? Me fui. Mira, espérate, espérate. ¿Qué tú hiciste? Te cambie ahí atrás. ¡Qué rayos! Mira, eso. Espérate, 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 espérate. Para, 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 para. Para, para, para. Porque esto está bien. Papi, esto es un badén. ¡Ya rayos, papi! Páralo ahí, mete la emergencia. ¡Hacho, no! No vas a poder salir. ¿Por qué? Mira esto. Mira lo que hiciste. ¡Ya rayos! Loco, si le das... Papi, lo que pasa es, que si le das para atrás... Si le das para atrás... Te puedes caer. ¡Diablo! ¡Diablo, mi gente! Miren esto. Pero porque te metió este carro para acá. ¡Ay, bendito Dios! Vamos a ver. Espérate, 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 espérate. Dale para el frente. Dale para el frente. Dale para el frente. No puede. No da para el frente. ¿Para atrás? ¿Elliste para atrás? Para que si le das para atrás, te vas a trepar. Y cuando baje, le va a dar al bumper. Ya vinieron a ayudarnos, mi gente. Vamos a ver si salimos de esto. ¿Sabe o no sale? Ya rayos. Espérate, no, no, no. Tienen que jarrarte. Obligado, tienen que jarrarte obligado. Es que la goma... Ella corre de allá nada más. Está chillando. Sí, pero el problema es que si te lo hago por aquí, te puede arrancar el plástico. Esto no tiene de allá abajo, ¿verdad? Vamos a ver si tiene... Esto no tiene de gancho. Esto no tiene de gancho, papá. No puede ser, brother. Ya entre, hermano. Mira esto, mire. Este va, eh. Ah, bro. Ese trepo aquí. Ay, tu no miras para atrás? No, no. Ya entre, hermano. Eso es lo que pasa cuando tú andas con nervios. Eso me voy. entonces eso te queda bien alto si le das para atrás porque abajo te vas a encajar el carro lo vas a encajar porque lo vas a encajar del mismo medio papi, está bien alto se va a encajar del medio porque esta va a caer lo vas a pillar, está aquí demasiado no, en serio, papi espérate, daba ahí, daba ahí venga acá ah, para el peso para el peso déjame darle para adelante a la boca esto va para Facebook esto va para Facebook miente, me pone nervioso se atoró ay, mi madre primero voy se le calienta la CHR la bomba dañada la lleva a mecánica feo y ahora pilla el carro aquí saliendo ay, mi madre, señor que más, que más para hoy no, 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 no le dale ¿tú crees que con el peso bregue? no, no ok espera, para, para siéntate ahí siéntate ahí, a ver ahí, dale, va dale, con el peso no no, no vamos a tener que jalarlo ah, es que yo estoy bien fuerte es que yo estoy bien fuerte ay, bendito como levanté ese carro nos fuimos suscríbete te esperamos wow si cala marca exclusiva de Kenjo Perry para para nervioso pide la tuya ya no Gracias.